Gracias a todos. Vamos a dar inicio a esta importante reunión de trabajo con el objetivo de conocer la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y establecer el compromiso formal de esta 65ª legislatura del trabajo en la creación de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Chiapas. Le damos la más cordial de las bienvenidas a Isabel Crowley, nuestra invitada especial, representante de UNICEF en México. Bienvenida Isabel, muchas gracias por acompañarnos. En el marco de la normatividad de esta reunión de trabajo, compañeras y compañeros diputados, se abre la reunión de trabajo de estas comisiones unidas solicitando a la diputada secretaria Magdalena Torres Abarca se sirva a dar lectura a esta orden del día. Con su permiso, diputada presidenta. Tenemos el orden del día de la comisión. Uno, bienvenida a cargo del diputado Jorge Enrique Hernández Bielma, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado. Punto número dos, mensaje de la representante de UNICEF, Isabel Crowley. Punto número tres, presentación de la ley a cargo de Carla Gallo, jefa del Departamento de Derechos en UNICEF. Número cuarto, sesión de preguntas y comentarios, Modera UNICEF, Mónica Bucio y Katia Loizaga. Como quinto punto, tenemos conclusiones y acuerdos, coordinada por la diputada Ana del Carmen Valdivieso, Hidalgo, presidenta de la Comisión de la Mujer y la Niñez. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Señoras y señores legisladores, a continuación el diputado Jorge Enrique Hernández Bielma, presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado, nos dirigirá unas palabras de bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada, presidenta. Agradecerle de forma muy especial, comentaba, aparte de agradecerles, decirles que vamos a aprovechar y capitalizar mucho, mucho su presencia y además que la valoramos de forma muy sentida. Y de forma muy sentida porque precisamente de los grandes tesoros, o lo más importante que tenemos en todas las entidades, pues son nuestras niñas, niños y adolescentes, la familia, nuestras mujeres, y es algo que nosotros siempre vamos a valorar de forma muy sentida, porque somos padres de familia también. Hace rato comentaba, doña Isabel, que nosotros tenemos la grata oportunidad de poder hacer mucho para la sociedad chiapaneca, tomando en cuenta que los tiempos de un legislador, pues son por un espacio de tres años y nosotros estamos a siete meses de terminar nuestra administración, pero como chiapanecos sabemos que al tomar estas acciones y adoptarlas y apoyarlas, pues como ciudadanos chiapanecos, padres de familia, también seremos beneficiados y serán beneficiados nuestras niñas, nuestros niños y nuestros adolescentes. Doña Isabel Crowley, licenciada representante de la UNICEF en México, le damos la más cordial bienvenida a esta 65ª legislatura. Las compañeras diputadas y los compañeros diputados y los 41 diputados que conformamos este Congreso del Estado, nos congratulamos por su presencia. Le agradecemos y también quiero agradecer la presencia de Mónica Bucio, de Katia Laizaga, de Carla Gallo, de la diputada Gloria Luna, de la diputada Magdalena Torres Abarca, del diputado Domingo, del diputado José Guillermo, del señor representante de la diputada Itzel de León, tiene algunas ocupaciones. Y nosotros siempre vamos a legislar y esas grandes iniciativas, no solamente a veces me preguntaban a mí como presidente si cómo andamos, en qué porcentaje andamos en la agenda legislativa, es una agenda que nos trazamos al inicio de la administración como diputados, les decía, pues para mí que muy avanzados en un gran porcentaje, pero cuál es lo importante, que además nosotros hemos tramitado temas muy importantes que nos envía la federación, temas muy importantes, esas grandes reformas que nuestro país está viviendo y tiene que vivir, y lógicamente que el compromiso es que esta ley, esta iniciativa, lo tenemos nosotros a la mayor brevedad posible, como es el compromiso que tenemos de hacer lo propio con la ley general. Y luego algo muy importante además, que algo tan prioritario y tan especial que ahora no es de forma general, sino que es de forma concreta y especial para las niñas, los niños y los adolescentes. Muchas gracias por su presencia en este día, nosotros nos quedaremos muy tranquilos y nos quedaremos trabajando para que a la brevedad posible esto ya sea una gran realidad. Muchas gracias, sean muy, muy bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias. Continuando con esta reunión de trabajo, recibimos el mensaje de Isabel Crowley, representante de UNICEF México. Bienvenida. Muchísimas gracias. Pues nos sentimos muy bienvenidos aquí en Chiapas. Diputado Jorge Enrique Hernández Vilma, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Diputada y amiga, Presidenta de la Comisión de Atención de la Mujer y la Niñez, Ana Valdiviego Hidalgo, Diputadas y diputados, miembros de las Comisiones de Atención a la Mujer, la Niñez, Derechos Humanos, de Educación, de Salud, de Gobernación, de Puntos Constitucionales, a todos los colegas de UNICEF también presentes, los medios de comunicación, señoras y señores. Realmente para UNICEF es un honor, es un honor de ser recibidos en este honorable precinto que alberga con el regreso del Estado de Chiapas. Ya he estado aquí varias veces y siempre muy puntual, siempre realmente trabajando para avanzar todo lo que tiene que ver con la niñez y pues los congratulo realmente por ver como diputados y diputadas locales son sensibles a un tema por demás tan importante como lo ha dicho, como son los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Como ustedes saben, los derechos de la infancia en México se han posicionado como un asunto prioritario en la agenda pública porque realmente el presidente Enrique Peña Nieto lo ha puesto como una ley preferente y lo ha puesto al Senado y al Congreso para discutirla. Y en realidad, pues en 60 días se ha podido salir con una ley que ha sido bastante discutida, que han tenido bastantes intervenciones y que realmente de una forma muy democrática lo que tenemos es el producto de muchas discusiones y lo que tenemos es una ley bastante innovadora y bastante avanzada para lo que tenemos entre los derechos de los niños. Desde UNICEF realmente reconocemos la decisión del presidente de la República para enviar al Senado una iniciativa con carácter preferente en torno a los derechos de la infancia en el país. También reconocemos la abertura y el compromiso de todos los actores involucrados, Senado, Cámara de Diputados, Consejería Jurídica de la Presidencia, la Secretaría de Gobernación, particularmente también el Sistema Nacional, DIF, que enriquecieron significativamente todo el contenido de la ley. Toca ahora a los congresos locales hacer los ajustes necesarios para que esta ley sea una realidad en todos y cada uno de los rincones de México. Va a ser como yo creo, estamos creando un movimiento para la infancia en el país que antes no teníamos, pero ahora vamos a poder realmente, cuando vamos al Comité de los Derechos de los Niños en mayo, 19 y 20 de mayo, podemos decir que sí que México ha cumplido con la ley y claro que aún nos faltan unos retos para implementarla, no en todos los estados, pero también en todos los municipios, porque solo realmente cuando las leyes empiezan a incidir en lo que hace y impactar en la vida de los niños de una forma real, así que podríamos decir que sí que ha sido una ley que ha sido efectiva. Y por esta razón es de suma importancia la prioridad que ustedes han dado en su agenda esta mañana al tema que nos convoque. Y yo estoy segura que la diplomada de Carmen también nos va a decir algunas cosas que ya se han discutido esta mañana y que podríamos anunciar. Mi colega Carla Gallo les comentará en detalle sobre la importancia de esta ley, en que consiste sobre todo la necesidad de que los congresos locales hagan los cambios necesarios para armonizar sus leyes como esta. Yo solo quiero destacar que en UNICEF no nos cabe ninguna duda que México es un país que siempre ha apugnado por los derechos de la infancia. En realidad México ha sido uno de los países más impulsionadores de la ley, de la Convención de los Derechos de los Niños, que ha sido promulgada hace 25 años. México lo ha firmado hace 24 años. Aún tenemos tres países que aún no lo han firmado. Pero es una de las leyes más que ha sido firmada por más países en todo el mundo. Aquí lo que quería realmente, lo que quiero decir es que como nosotros estamos aquí para apoyar, para coadyuvar en todo lo que sea necesario para hacer que esto sea una realidad, en Chiapas y en todo el país, en realidad han habido muchos avances y yo quería solo señalar algunos avances que estamos haciendo en la ley que ha sido aprobada a nivel federal. Por la primera vez vamos a tener un sistema nacional de protección integral de la infancia, de niños y niñas y adolescentes. Eso que quiere decir que va a haber un órgano coordinador con un secretario que vaya a definir, en este caso, un plan nacional, va a haber un plan nacional que va a ser realmente presentado al presidente de la república y un plan estatal para cada estado que va a ser presentado al gobernador. Entonces, por la primera vez también tenemos una articulación de un programa que lleve todos los elementos de todo lo que se hace para la infancia en el estado en un solo documento. Esto también es muy innovativo. Vamos a tener la Secretaría Ejecutiva, que es un órgano desconcentrado a nivel federal de ese gov, pero aquí cada uno puede también ver cómo se adapta a la realidad local. Vamos a tener una Procuraduría Estatal de Protección. Esto también es muy innovador porque hay Procuradurías, pero aquí vamos a tener una Procuraduría Especial para los niños, niñas y adolescentes que va a dar seguimiento, que sus derechos sean cumplidos. Vamos a tener un sistema de evaluación, que es un sistema de evaluación que va a ser llevado por Coneval. Y como todos sabemos, Coneval realmente es una grande organización, que tenemos una institución muy respetada, tanto dentro del país como fuera del país. Y entonces, pues nos va a dar la pauta diciendo si realmente se está cumpliendo con lo que dice la ley. También tenemos una área especializada de derechos de infancia dentro del organismo público de derechos humanos de cada estado. Eso también es muy innovativo porque ahí vamos a poder seguir a través de la Oficina de Derechos Humanos cómo se está protegiendo la infancia en el estado. Vamos también a tener un sistema de información a nivel estatal, federal, municipal. Eso que quiere decir que vamos a tener un sistema que nos va a permitir saber dónde están los niños, quiénes son los niños, quiénes los están protegiendo, si necesitan protección o no, para que, por ejemplo, lo que ha pasado en Mamá Rosa, ya no se puede pasar, porque en realidad hoy no sabemos cuántos niños tenemos, dónde están en los albergues, si están los privados o no. No tenemos un registro nacional de dónde están nuestros niños. Y también de muchos de los tópicos más conflictivos que tienen que ver con violencia, con infanticidios, con feminicidios. Esa información no la tenemos de una forma a nivel nacional, a nivel estatal, desglosado por idades, desglosado por género. Entonces, eso nos va a dar también las herramientas, porque cómo podemos nosotros definir políticas públicas si no tenemos los datos, lo que tenemos que incidir. Vamos también, presupuesto, un presupuesto. Y ahí sí que estamos trabajando a nivel federal también, para que la ley en realidad ha salido el 5 de diciembre, y si había salido hasta el 14 de noviembre, pues tendría un presupuesto. Y la ley lo establece, que hay que haber un presupuesto para la infancia. Y aquí, pues, lo trabajo que hacen vosotros es imprescindible, que realmente no solo se haga una ley, si se haga una ley se puede cumplir, que tenga su presupuesto. Y claro, el enfoque de derechos de la infancia es fundamental. Y claro, aquí lo que nos cabe al Congreso de Chiapas es armonizar todas las leyes que hay, para que realmente podamos cumplir con los plazos, o mismo avanzar con los plazos que son estipulados en la ley. Pero no me cabe duda que Chiapas vaya, sí que se puede aquí en Chiapas, y yo estoy segura que sí que vamos a poder realmente salir con una ley a la altura. Y después, claro, así que terminamos de definir lo que se tiene que hacer para el Estado, pues vamos a tener que hacerlo para los municipios. Y entonces tenemos otros seis meses para llevarla otra vez a los municipios. Otro reto que vamos a tener, pero seguro que lo vamos a hacer. Y pues aquí lo que quiero es reiterar nuestro total compromiso de UNICEF, de nuestros colegas, de mi oficina. Somos pocos, pero también trabajamos muchísimo como vosotros lo hacen también. Y realmente estar aquí para dar todo el apoyo, porque yo creo que solo trabajando juntos y juntas podremos realmente hacer esta agenda una realidad en el Estado. Muchísimas gracias por todo, por tenernos aquí otra vez y pues con mucha ilusión de venir otra vez para ver cuando ya está todo terminado y pues realmente compartir ese esfuerzo que estamos haciendo todos juntos. Muchísimas gracias. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, Isabel. Y por supuesto que vamos a tomarle la palabra y en un mes y medio más o menos la vamos a recibir aquí nuevamente en el Congreso. Bueno, señoras y señores legisladores, el procedimiento para desahogar esta reunión de trabajo es el siguiente. Vamos a iniciar con la presentación de la ley a través de UNICEF, con el objeto de proveer elementos suficientes que permitan llevar a cabo la creación de la ley de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el Estado. Al finalizar, se abrirá una ronda de participaciones de los legisladores e invitados con relación al tema tratado. En este sentido, tiene el uso de la palabra la licenciada Carla Gallo, jefe de protección de los derechos de UNICEF. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta oportunidad de presentar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Realmente es para UNICEF un momento crucial porque el primer paso que se debe dar para el cumplimiento de la Ley General le corresponde al Congreso. Entonces, estamos en el mejor lugar posible. Esta Ley General, pues crea muchos desafíos y para todas las instituciones. Específicamente para el Congreso del Estado, genera tres cuestiones importantísimas que realizar. Uno es analizar si es necesario modificar la ley o código existente de manera sustantiva para almonizarlo con la ley general o si es necesario abrogar la ley o código existente y crear una nueva ley. Este es el primer punto de análisis. El segundo punto sería revisar todo el marco normativo estatal para realizar la reforma periférica de los códigos civiles, penales, de procedimientos y leyes existentes para alinearlos con lo que marca la ley general. Ese es el segundo desafío. Y el tercero sería en su momento la aprobación del presupuesto. Entonces, digamos, en los primeros dos puntos cruciales de trabajo hay un análisis a profundidad que realizar. Cada Estado lo tendrá que hacer de forma diferente porque hay que también tomar en cuenta los avances existentes, que hay muchos, tanto institucionales como legislativos. Entonces, esta ley… La siguiente, por favor. Como ya se mencionó, fue publicada el 4 de diciembre de 2014, lo cual significa que entró en vigor el 5 de diciembre. Y esta fecha es sumamente importante porque el transitorio 2 de la ley general de los derechos de niñas y niños y adolescentes dice que los Estados tendrán 180 días a partir de la entrada en vigor de esta ley general para realizar la armonización legislativa conducente. Esto quiere decir que para aproximadamente el 3 de junio de este año pues ya deberán estar hechas todas las reformas relativas a la ley a nivel estatal. Entonces, la siguiente, por favor. La diferencia entre la ley general que se aprobó y que entró en vigor el 5 de diciembre y la anterior que existía y que era vigente a partir de 2000, es que esta es una ley general, no es una ley federal. Y surge de la facultad que se le da al Congreso de la Unión de legislar en materia de concurrencia en cuanto a derechos de niños, niñas y adolescentes se refieren, establecido por el artículo 73 constitucional. Eso en materia de derechos humanos no es tan común. El artículo 73 constitucional no faculta por lo general en materia de concurrencia de la Federación de Estados y Municipios al Congreso. En este caso sí lo hizo y el constituyente decidió que así fuera, por eso esta ley general es regulatoria para todo el país, para todos los estados y para todos los municipios. Entonces, esa es una primera diferencia que existe en esta ley de la anterior. Otra es que verdaderamente se trata de un cambio de paradigma muy notable en la historia de este país, es uno de los mayores avances en materia de legislativa de los últimos 25 años, porque deja de ver a los niños, niñas y adolescentes como objetos de protección, como personas con necesidades solamente y se transforma esta visión para percibirlos y reconocerlos como sujetos de derechos. Esto quiere decir que ya no está encajonada o suscrita a la infancia a ser un grupo vulnerable y esto es muy importante porque es un paso que se ha dado en esta materia muy relevante en línea con la Convención sobre los Derechos del Niño. Entonces, ya no, al no ser considerado como un grupo vulnerable, puede haber niños y niñas en situación de vulnerabilidad, que esa es otra cosa, son considerados como sujetos de derechos y lo que se crea no es solamente un sistema de atención cuando los derechos son vulnerados, sino que se crea un sistema para la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes en las políticas universales, que eso justamente, sobre todo a nivel federal, no existía. Entonces, es una innovación muy importante que se traducirá en todos los estados y en todos los municipios de acuerdo con esta ley. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, justamente una de las innovaciones que quiero señalar, además de que no se suscribe a los niños y las niñas solamente como un grupo vulnerable y que son titulares de derechos, sino que tiene un enfoque absolutamente garantista. Entonces, son los derechos humanos los que se están regulando a partir de esta ley general y eso es fundamental. La siguiente, por favor. Establece principios rectores y mecanismos institucionales para la garantía de los derechos y reconoce no solamente al Estado como obligado de garantizar los derechos, sino también a la familia y a la sociedad y esto es muy relevante realmente en materia legislativa. La siguiente, por favor. Y lo más paradigmático de esta ley es que crea a partir de las reformas que se harán en los estados un sistema para la concurrencia entre la federación, los estados y los municipios y los poderes. Entonces, estamos enfrente a un cambio de la maquinaria del Estado que dio su primer paso, digamos, con la creación de la ley general y que los siguientes pasos se están dando justamente en reuniones como esta. En la que estamos aquí. La siguiente, por favor. Y en cuanto a los contenidos, la siguiente, establece un capítulo completo sobre los principios rectores en materia de derechos de la infancia que retoma justamente lo establecido por la Convención sobre los Derechos del Niño y los desarrolla. Uno de los principios más importantes es el principio del interés superior del niño que por fortuna ya contamos con una observación general del Comité sobre los Derechos del Niño, que es la 14, que nos explica qué es y cómo se aplica el interés superior del niño. No sólo como principio o como derecho, sino como procedimiento. Eso es nuevo en México, no existía y eso es muy importante retomarlo y tenerlo en cuenta para las reformas legislativas. La siguiente, por favor. También desarrolla, incluye y desarrolla 20 derechos. Estos derechos son como paquetes de derechos que incluye, por ejemplo, el derecho a la participación, pues el derecho de información de los niños, el derecho a ser escuchado, el derecho a que su opinión sea tomada en cuenta. Es decir, que son 20 derechos que se desdoblan en unos cuantos más y que conjuntamente realmente se hace un sistema para la garantía. En este, por ejemplo, en el derecho a vivir en familia, digamos como un ejemplo, qué implicaciones tendría, o el derecho a la identidad, por ejemplo, qué implicaciones tendría en materia de la ley estatal, bueno, también incluirlo como derecho, al igual que todos los 20 derechos, pero también una reforma, por ejemplo, al Código Civil. ¿Por qué? Porque este derecho a la identidad señala que, por ejemplo, cuando haya una negativa de la paternidad o de la maternidad para hacerse la prueba del ADN, se presumirá la paternidad. Entonces, sí, eso señala la ley general, pero obviamente eso tiene que ser legislado y traducido en el Código Civil Conducente. Es uno de los ejemplos de la reforma periférica más allá de la reforma de la ley estatal, que no por incluirlo en la ley estatal esto va a ser una realidad, hay que desarrollar las modificaciones legislativas en los cuerpos normativos regulatorios de la materia conducente. Entonces, les quise poner este ejemplo, pero como este, en cada uno de los derechos existen normatividades que se tienen que armonizar a nivel local en los diferentes reglamentos incluso, pero sobre todo leyes y códigos. La siguiente, por favor. Pero una de las cosas más relevantes de la ley general son los mecanismos para la concurrencia que crea y esos mecanismos a nivel estatal sí existen en algunos estados, por ejemplo, el estado de Chiapas, en algunos otros no existen, entonces hay que crearlos, pero si existen, entonces habría que alinearlos con la ley general. ¿Y cuáles son estos mecanismos ya mencionados por Isabel? Por Isabel, la siguiente, bueno, pues son mecanismos que permiten coordinar las políticas, las instituciones, los mecanismos, los programas, los presupuestos relacionados con niños, niñas y adolescentes, pero no solamente a nivel intersectorial, con sector privado y sociedad civil, sino también con la federación y con los municipios. La siguiente, por favor. Y crea un sistema, la siguiente, un sistema de protección integral de derechos, un sistema que está construido por un sistema nacional para la protección integral de los derechos, que está también constituido por un sistema estatal, que es el que hay que crear también, de protección integral de derechos, y los sistemas municipales. Todo eso, la siguiente, constituye el sistema nacional de protección integral y de esa manera se garantizará la concurrencia, como lo marca el 73 constitucional, la siguiente, y que estarán coordinados los tres sistemas, los tres órdenes por una secretaría ejecutiva que coordinará las acciones y que el sistema decidirá. La diferencia entre algunos consejos existentes en algunos estados para la coordinación de políticas públicas de niños, niñas y adolescentes y los sistemas locales de protección creados por la ley general, es que no se trata de sistemas consultivos, es decir, no son sistemas o grupos institucionales que recomiendan políticas públicas, son sistemas deliberativos, son órganos de decisión, y eso es fundamental porque permite efectivamente que la toma de decisiones se haga de manera coordinada. La siguiente. Y aquí está un esquema muy general sobre cómo está construido el sistema nacional para la protección integral. Por supuesto lo preside el señor presidente de la República porque se le trató de dar el mayor nivel jerárquico de decisión al sistema nacional por ser el 30% de la población y por merecer una prioridad de las políticas públicas, el tema de derechos de niños, niñas y adolescentes. Está constituido por los gobernadores a través de los sistemas locales de protección, el DIF y otras instituciones como la Procuraduría, ahora ya Fiscalía General, las SEGOV, Relaciones Exteriores, Hacienda, que es fundamental su participación también, CEDESOL, la SEP, Salud, Trabajo, pero no sólo eso, sino que este sistema nacional da un salto, luz, años luz, en las políticas de garantías de derechos de niños, niñas y adolescentes e incluye con voz y voto a la sociedad civil. Esto ha sido muy innovador en el caso del Sistema Nacional de Protección Integral y merece un reconocimiento especial también el hecho de haberlo incluido en la ley. No sólo participan de esa manera, sino con voz, digamos, y como participantes invitados, está el Congreso, que es fundamental la participación, los presidentes de la mesa directiva, organismos internacionales, la Asociación de Municipios, la CONATRIB, que es la Conferencia Nacional de Tribunales de Justicia, y también niños, niñas y adolescentes. La siguiente, a nivel local, a nivel estatal y municipal, el esquema es el mismo con las diferencias que podrían surgir en cada uno de los estados, dependiendo de las instituciones que deban participar. Se también participa, dice que debe participar el sector social, las ONGs, el sector privado, etcétera. Entonces, se deberán constituir también con una Secretaría Ejecutiva. La Secretaría Ejecutiva, al nivel estatal del Sistema Local de Protección Integral, no dice qué adscripción tendrá. A nivel nacional, sí. La adscripción de la Secretaría Ejecutiva es la Secretaría de Gobernación y se trata de un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, para que tenga mucha fuerza. A nivel estatal, se deja abierta la adscripción de la Secretaría Ejecutiva y se recomienda seguir la orientación de que sea el más alto nivel de decisión, para que tenga un peso en la coordinación del sistema. La siguiente, por favor. Y, obviamente, también, como ya mencionó Isabel, crea los mecanismos nacionales y locales espejo. ¿Esto qué quiere decir? Si hay un sistema nacional, entonces habrá sistema estatal de protección integral y un sistema municipal de protección integral. Ese sistema creará el programa nacional de protección, que será uno, además de los sectoriales, el programa estatal de protección y los programas municipales. La diferencia justamente estriba en que con frecuencia a nivel estatal sí se establece la necesidad de crear programas de protección de derechos de la infancia, en plural, pero no un programa articulador y coordinador de políticas públicas a nivel estatal. Entonces, la idea es que una vez que salga el programa nacional de derechos de niñas y adolescentes, se crea el programa estatal y los programas municipales. Lo mismo con el sistema de evaluación y monitoreo. Habría que ver en cada estado, en el caso del estado de Chiapas, qué instancia evaluadora podría existir. En el caso nacional, pues es Coneval. Y también presupuesto transversal con enfoque de derechos y las procuradurías de protección. Las procuradurías de protección, a nivel nacional, federal, depende, dependerá, y de eso dice la ley, del DIF nacional. En el caso de los estados, no se señala la descripción, puede ser el DIF, porque hay algunas procuradurías de la defensa del menor y la familia del DIF, que pueden transformarse en procuradurías de protección, porque hay facultades distintas y adicionales a las procuradurías del DIF, que ya están creadas, o puede ser, como el caso de Coahuila, una procuraduría de protección que depende de la secretaría de gobierno. Ese es otro modelo, eso se deja abierto para el legislador, las legisladoras, para que lo decidan en cada estado. La siguiente, por favor. Las procuradurías de protección existen para que las autoridades federales, estatales y municipales se coordinen cuando es necesario actuar para la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, cuando esos derechos ya se encuentran vulnerados, cuando ya hay una violación de derechos, entonces actúan las medidas de protección especial. Las procuradurías de protección, de acuerdo con la ley general, no se encargan de garantizar todos los derechos, se encargan de coordinar las acciones para que esos derechos sean garantizados. La siguiente, y esa también es una diferencia muy grande de lo que ha ocurrido hasta el momento. La procuraduría de protección no va a proporcionar los servicios de salud, los servicios educativos, no, lo que va a hacer es coordinar todos los servicios a partir de la identificación de los derechos que se han vulnerado, haciendo un plan de acción y viendo, bueno, este niño, esta niña llegó a la procuraduría de protección por un acto violento. Entonces, no solo la procuraduría de protección se enfocará en restituir el derecho a vivir sin violencia, del niño o la niña, sino que analizará otros derechos y se preguntará, ¿está registrado en el registro civil? ¿Va a la escuela? ¿No va a la escuela? ¿Está vacunado? Y entonces, todo ese cúmulo de derechos a ser analizado deberá vertirse en un plan de protección, en plan de acción. Y la procuraduría de protección actuará como coordinadora de las secretarías que tendrán la obligación de proporcionar las medidas de protección. El registro de registrar, la Secretaría de Salud de proporcionar el servicio de salud, la Secretaría de Educación de proporcionar o inscribir en la escuela, etcétera. Ese es el modelo creado en las diferentes secretarías, perdón, en la ley general. Me distraje porque sí es una chulada, es imposible. Y entonces, aquí tenemos al sujeto de derechos. Exactamente. Entonces, esa es la idea. La siguiente, por favor, con esto termino. Bueno. No, bueno, es que el derecho a participar está siendo aquí ejercido. Y entonces, finalizo con la línea del tiempo que tenemos para implementar todo esto y mucho más, que es la entrada en vigor el 5 de diciembre y después se formaliza la creación de la Procuraduría Federal de Protección a los 90 días y después a los 180 días se deben estar ya listas las reformas legislativas, tanto lo que les comento, la ley, si es que es necesario hacer una nueva ley y las reformas periféricas de los códigos, etcétera. Así que, la siguiente. También en septiembre aproximadamente, si en junio está lista la reforma, entonces se integrarán los sistemas estatales y municipales de protección y el 30 de noviembre de 2015 se aprobará el Programa Nacional de Derechos de la Infancia y a partir de ese marco programático se deberán crear los programas estatales de protección de derechos. Así que, bueno, esto es muy rápido, la ley es muy grande, pero es una, digamos, una pequeña probadita de lo que es la ley general. Les trajimos una ley para que la tengan y las observaciones generales también, se las vamos a dar en un momento más y realmente, pues, muchísimas gracias. Tenemos aquí en unas carpetas, unas páginas informativas, una de ellas es súper importante porque es la ruta de implementación de la ley con las fechas propuestas tanto por el transitorio como por la homologación que hicimos desde UNICEF de los momentos en los que es necesario realizar la armonización. Y bueno, pues eso es todo, muchísimas gracias por su atención. También no sé si quieres hablar que vamos a tener una plataforma y una muestra. Bueno, en UNICEF hicimos una propuesta, una estrategia de asistencia técnica también y uno de los mecanismos que se nos ocurrió y que ponemos a su disposición es la elaboración de una plataforma virtual con toda la información de cada uno de los mecanismos, que es un sistema de información, cómo se constituye de acuerdo con la ley general, el presupuesto transversal, el sistema de protección integral, las medidas de protección y también información en video, de entrevistas con expertos, los senadores y senadoras que crearon la ley y unos documentos base para cualquier reforma legislativa como las observaciones generales y un estudio a nivel de América Latina y el Caribe sobre sistemas de protección especial que existen. Entonces está toda la información y también pronto vamos a tener un chat virtual de comunicación con los diferentes congresos estatales para ver los procesos y dudas que puedan surgir y asesoría técnica personalizada. Tenemos un correo electrónico al que si lo desean pueden escribir que es leyinfanciamexico arroba unicef.org Sí, están en los onepagers pero si no se los pasamos también a su correo, a través del correo, porque ahí vamos a tener permanentemente, de hecho ya tenemos algunas personas para que si tienen alguna duda por ejemplo del capítulo de centros de asistencia social que tiene muchas implicaciones, también proporcionar la información dependiendo de lo que ustedes necesiten. Otro aplauso que se lo merece la experta de UNICEF, muchas gracias. Bueno, enseguida pasamos a la sesión de preguntas y comentarios con respecto a la exposición, vamos a ceder el uso de la palabra a Mónica Bucio, quien va a moderar este espacio. Si alguno de los asistentes quiere hacer uso de la palabra, sirva de manifestarlo levantando la mano. Bueno, pues a mí solo me toca dar. Adelante, adelante. Pues primero que nada, agradecer esta visita y agradecer que aunque no soy miembro de la Comisión de Atención a la Mujer y a la Niñez, me haya, Anita, corrido la invitación porque es un tema que me interesa mucho y en el que pues me he dedicado a leer un poquito porque creo que todos, todos tenemos este interés por la niñez. Me parece un trabajo minucioso, detallado, de verdad que independientemente de que la voy a leer y posteriormente podré dar mi opinión más certera, ahorita quiero decirles que en la creación de todos estos órganos me parece que son fundamentales, que son muy necesarios porque como que está desde hace mucho tiempo la ley pero sin dientes, sin presupuesto, sin esos órganos para poder actuar, sin hacer la armonización con las leyes secundarias, con todo esto, entonces pues era como letra muerta, ¿verdad? Con muy buenas intenciones, con mucho trabajo por parte del organismo que lo hace porque yo siempre le voy a echar muchas porras a los DIF, desde el nacional, estatal, municipal, porque verdaderamente hacen un trabajo, no saben de dónde sacar el recurso, no saben cómo pero responden a la necesidad, entonces mi aplauso para ellos permanente y para todos los que han sido y son actualmente, ¿no? Entonces ahora con la creación de todos estos órganos que nos han, nos has explicado acá, pues a mí me parece que esto podrá dar mayor certeza de la aplicación de estos derechos. Me quedan algunas dudas, por ejemplo, hoy, por hoy tenemos al sistema DIF, ¿no? Entonces, ¿cómo serían los sistemas federales, estatales y municipales que hay la creación de estos? ¿Cómo actuarían? O sea, ¿no habría tal vez las facultades de uno en el trabajo, las funciones de uno, de otro, van a haber dos? ¿Cómo va a estar? ¿Sí? En primero. Y en el otro, en el de evaluación, ustedes dicen que a nivel nacional sería el sistema nacional de evaluación, el Coneval. Aquí en Chiapas nosotros aprobamos acá una iniciativa que mandó el Ejecutivo Estatal precisamente para la creación de un sistema estatal de evaluación que es algo similar a Coneval, pero aquí en Chiapas. Lo que tendríamos que saber es si ya está funcionando, si no, pues para darle para adelante, porque creo que si no hay una medición, si no sabemos cómo se está, si no hay una evaluación, pues tampoco podemos medir. Entonces eso sería por principio de cuentas agradecerles mucho y ya en las mesas que se hagan de trabajo, pues yo sí quiero estar participando y la voy a leer a fondo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo no quería hacer pregunta más que nada, quiero pues hacerle también un reconocimiento, agradecerles a ustedes, tú fuiste muy clara la verdad, Carla, en tu explicación, de veras, gracias por darnos esta información. También, yo también te quiero agradecer, Isabel, porque has estado siempre con nosotros acá, no solamente en este momento, sino anteriormente has visitado este recinto legislativo, para nosotros es fundamental, ya que Cuadjuva y Apoyo apoya también a todo el trabajo que está haciendo el Congreso y no solo eso, la señora Leticia Cuello de Velasco y el señor gobernador Manuel Velasco Cuello. Yo también quiero hacer un reconocimiento amplio a la diputada Anita Valdivieso, que es nuestra presidenta de la Comisión de la Mujer y la Niñez, porque no solamente en estos momentos que está la armonización, está preocupada y ocupada del tema. Tuve la oportunidad de acompañarla como parte de esta comisión, nos ha tomado en cuenta siempre, como decía la diputada Gloria Luna, no solamente a la comisión, sino todos los que han estado inmersos en estos temas y en las diferentes comisiones, como presidenta de la Comisión de Educación, también la diputada Gloria ha hablado muchos temas de este tema, no solamente acá, sino también en el Congreso de la Unión, me consta, porque fue mi compañera diputada, las que estamos acá, es porque nos ha interesado el tema a los diputados, el diputado Memo, el diputado Mingo, la diputada Soriano, también que está dentro de la comisión y aquí nuestro presidente que no nos está dejando solos y que siempre, siempre, también le hago un reconocimiento porque la verdad en todos los temas, este diputado, presidente, de veras que te reconocemos también ese gran trabajo que estás haciendo como presidente y decirles nada más que de veras, aparte de cuando se aprobó la ley, Anita fue antes de, también porque ha estado trabajando este tema desde cuando me pidió acompañarla con la presidenta de la comisión en el Senado de la República y que ustedes están haciendo un gran compromiso aquí en el Estado, la verdad, hoy estuve la oportunidad de estar con ustedes, con el consejero jurídico en la mañana y creo que es fundamental que Anita y Isabel y ustedes también que están inmersos en este tema, están tomando en cuenta otras instituciones que pueden aportar esta gran valía de esta armonización que, pues va a ser la responsabilidad en el Congreso del Estado, pero sobre todo que lo está realizando la presidenta de la Comisión de la Mujer y la Niñez, hace rato yo te escuché también, aparte de que nos estás dando mucha información, los que estamos también preocupados en este tema y también en la tarde van a ver, están tomando en cuenta las ONG, están tomando en cuenta también los foros de trabajo, también las procuradurías, los tres niveles de gobierno, la verdad yo creo que están haciendo un todo, una recopilación de todo y esa oportunidad que nos están dando de poder enriquecer y aportar no solamente los que estamos en la Comisión, el Congreso, sino la sociedad en general, ¿sí? De veras, Anita, te felicito porque es un gran trabajo y que son los niños y los jóvenes el presente y el futuro de nuestro Estado de nuestro país y aquí tenemos un futuro licenciado, yo le veo así porque su mamá es abogada y un futuro legislador, qué bueno que estamos trabajando este tema y que sigamos trabajando y Anita como parte de la Comisión pues estamos con todo nuestro apoyo y que ustedes que están aquí con nosotros pues muchas gracias y les agradecemos en nombre del Congreso de que estén aportando esta gran valía para nosotros. Muchas gracias. Gracias. Aplausos Muy bien. ¿Qué te parece? Precioso esta bebé ya me quise la bebé y se ve bueno bueno sí mi pollo esto es tuyo dice bueno pues antes que nada gracias por por estar presentes por acudir a la convocatoria de la Comisión principalmente felicitar a la diputada Ana Valdivieso por el empuje por su compromiso y por hablar por los que por las y los que no tienen voz porque quienes somos mamás quienes somos papás pues podemos entender claramente lo que significa el que se cree un andamiaje de protección para nuestras niñas y para nuestros niños no nada más para nuestros hijos o para nuestras hijas sino en general lo que ustedes hacen lo que ustedes trabajan de verdad que es encomiable porque pues ellos no tienen ni ellas la posibilidad de hablar de gritar de exigir y y bueno trabajamos el tema de mujeres trabajamos el medio ambiente trabajamos muchas cuestiones pero creo que este es uno de los temas más sensibles justamente porque lo que digo ¿no? parece este a lo mejor no visto pero es real quien habla por ellos quien exige por ellos y por ellas pues en un país en el que es necesario y donde son violentados y violentadas todos los días niños y niñas y que sufren por no tener un reconocimiento bueno con Ana Bucio pues estuvimos ahí este cuando estuvimos al frente de la dirección estatal del registro civil trabajando el tema de identidad y el hecho de que hay muchas niñas y muchos niños que ni siquiera tienen un acta de nacimiento y por lo tanto existen físicamente pero no existen para la ley y entonces si se enferman y entonces si necesitan pues tener todo un tema de derechos de entrada si no tienen identidad pues no existen y entonces el Estado no les reconoce ningún derecho y entonces ese es un tema muy importante en el que cuenten conmigo totalmente como una aliada lo he sido y es un tema que a mí en lo particular me interesa y bueno ahora más que soy mamá pues con mucho más razón aquí está el ejemplo de que cuando trabajamos pues tenemos que conciliar el trabajo con con ser mamá ¿no? o ser papá también porque también hay papás que son corresponsables y también les toca ¿no? este no me están preguntando pero yo tengo que ir al aeropuerto y entonces pues tuve que traérmelo porque o sea ya no me daba tiempo de regresar a la casa de ir y regresar porque ya tengo el vuelo y pues a traérmelo ¿no? o sea no hay opción y pues aquí está conmigo ¿no? este y dentro del paquete de reformas en materia de igualdad que envió el gobernador el año pasado y que también hemos trabajado en conjunto con la diputada Ana incluía dentro del paquete una reforma transversal que es la homologación de las leyes en función del tema de igualdad de género y de equidad de género y yo entiendo que esto pues también es prácticamente un proceso similar que tiene que ver con transversalizar los derechos de las niñas y de los niños en todas las leyes y digo a lo mejor ahí el hubiera no existe ¿verdad? pero bueno podemos trabajar también esa parte en lo penal yo nada más llamo la atención ahí porque justamente como no tienen voz y no tienen pues como exigir derechos si son violentadas o son violentados el que pudiera establecerse en la ley que sea de oficio que haya que se persigan los delitos cometidos en contra de las niñas o de los niños de oficio entonces eso sería muy importante que lo pudieran registrar yo no sé si está y si está pues excelente pero sí es muy importante ahí nosotros agregamos conjuntamente con Marta Figueroa feminista que ustedes han de conocer esa parte donde la procedibilidad incluso para quienes en este caso son tienen una discapacidad pues también quien va digo es un tema también ahí que a la diputada Gloria Luna también le ha interesado y la verdad mis respetos la felicito públicamente porque ha sido un tema también que ella ha abordado y también quienes son las personas con discapacidad pues tampoco a veces tienen la posibilidad de exigir sus derechos entonces pusimos ahí en el caso de tratarse de niños niñas o personas con discapacidad que el ministerio público lo reciba la denuncia persiga la denuncia de oficio o que pueden ser otras personas quienes pueden presentar la denuncia o sea que no pues no como se les va a exigir a las niñas o a los niños o a una persona con discapacidad que presente su denuncia ¿verdad? entonces es imposible entonces ese sí es un tema fundamental y de fondo ¿no? para que se pudiera registrar ¿no? entonces bueno eso y pues felicidades este gracias por todo el el apoyo a todas a Isabel porque también ya la conozco desde hace un ratito y a mis compañeras y compañeros diputados felicitar al presidente y a los hombres porque luego a veces el tema de niñas o niños es de mujeres este tema de mujeres es de mujeres entonces la verdad hay que reconocer cuando sí se involucran cuando sí están no hay que dejarlo de ver porque también son nuestros aliados en estos temas ustedes también son papás y ustedes son el otro 50% del país y si hay que tomarlos en cuenta en esto porque si no no estaríamos haciendo una reforma integral si no está la visión también de los hombres entonces se van a hacer ajenos y entonces uff es todo un tema ahí también ¿no? social y felicitarte presidente porque pones el ejemplo de sensibilidad bueno pues bienvenidas a doña Isabel Croble y a todo su equipo de trabajo excelente no estoy de acuerdo en que en el género hay puras mujeres pero bueno por algo ha de ser a mí me toca en los últimos cinco años tres actos vamos que recuerdo sobre este tema de agenda sobre derechos de niñas niños y adolescentes uno fue en el 2011 si no estoy mal cuando se pidió la implementación de los consejos municipales que se armaran ¿no? y era un mandato ahí que había del estado y me tocó siendo presidente municipal pues armonizar esa parte ¿no? llamó la atención no es tema de agenda municipalista de gobierno no es o sea lo digo llamó la atención y fuimos de los primeros teníamos un tiempo porque tenía que ser con acta de cabildo y todo y se cumplió ¿no? otro acto que reconozco y me llamó la atención y lo vi como un gran reto está vigente fue uno de los actos que tuvimos como legisladores que firmó el gobernador Manuel Velasco creo que fue su primer acto de gobierno donde era precisamente la protección sobre la explotación de los niñas y niños ¿no? y adolescentes en el tema que existe ¿no? en las calles y todo y que vemos ¿no? y se me hizo uno de los retos más grandes de este gobierno hablo del federal y obviamente del estatal ¿no? y lo que me encanta de esto y que pues se habla de una cuestión muy amplia porque eso ya lo discutieron acá y se ha estado aportando es el tema de que existe esa plataforma de vinculación y de información muy vamos a decir de América Latina donde podemos accesar a esa información pero creo que lo más importante es el sistema de información es la parte de evaluación y diagnóstico ¿no? o sea que tanto esos indicadores esos mecanismos que ahora se hablan de participación puedan ser realmente pues evaluados y que veamos que son tangibles y que estamos avanzando ¿no? porque muchas veces en papel o en eventos de este tipo avanzamos mucho pero la realidad en la calle es otra ¿no? si crucemos la banqueta la calle y caminen aquí entre los puestos van a haber niños en el piso llenos de lodito y todo y que eso es una cuestión de ingratitud claro hay ignorancia hay hambre hay necesidad yo estoy de acuerdo pero no debería de suceder ¿no? porque son niños que están sufriendo enfermedades y que después pueden ser y padecer cosas hasta de por vida ¿no? que ni siquiera saben por la ignorancia en donde se toman entonces esa parte me gusta de este tema como un gran reto esta armonización de la ley nosotros creo que como legisladores es un tema de esta 65ta legislatura que ha traído lo trae la agenda reconocerle precisamente a la comisión a Anita el tema con la doctora Gloria Luna es un tema que siempre se ha tomado ¿no? Alejandra con el tema como diputada el tema de las mujeres pero cuando vamos a decir hay convergencia en este tema todos cerramos filas ¿no? aquí como hombres todo pues estamos rompiendo paradigmas a lo mejor venimos del machismo del México que ustedes conocen y la verdad que son temas que pues muy muy intensos estos ¿no? donde efectivamente somos padres y conocemos el tema pero también vemos la pobreza en nuestro México en nuestro Chiapas y a pesar de la parte multicultural ¿verdad? y de lo que hablamos ese rato ¿no? el tema de México ¿no? comparando Portugal con el Estado de México como países y todavía nos sobran 30 estados más tenemos un gran choque aquí de cuestiones que difícilmente vamos a decir que vamos a lograr lo óptimo ¿no? pero en Chiapas creo que la voluntad del gobernador Manuel Velasco ayer en el informe de la señora Leticia Coyo fue muy claro se está trabajando y nosotros lo que tenemos que hacer es en este momento pues dar y aportar nuestro granito de arena ¿no? después yo pediría nada más que el gran reto para el gobernador y la área ejecutiva ustedes como agencia ¿verdad? de la ONU es el tema municipalista ¿no? o sea el gran vacío en México se llama ayuntamientos ahí se pierde ahí hay no analfabetas ahí hay ignorancia desconocimiento no hay el lado humano de la política lo traen los DIF municipales pero con pequeños presupuestos que a veces no les da para armonizar esto y aquí también se habló de presupuesto y si las cosas no se hacen con presupuesto difícilmente es salir a evangelizar pero híjoles estaría muy lento entonces yo creo que ahí debemos de aplicar la ley para que esto y en esa ruta que vimos bueno ahí está todavía podamos llegar a la parte donde septiembre dice y municipios por ahí está poder nosotros ver que ya los presidentes municipales que hoy precisamente vamos a elegir en este año sepan a qué le tiran esto y no la parnafernalia de las campañas sino que mejor veamos si están preparados para este lado humano que tanto se necesita así que aquí está un niño pidiendo gritos que efectivamente se haga no quieren heredar el México que hoy tenemos así que felicidades y nosotros sumados con todo y desde la comisión de medio ambiente que también es un tema de niñas niños y adolescentes que le estamos violentando totalmente su derecho a encontrar cuando sean mayores un medio ambiente con armonía y estamos muy echados todavía para atrás a pesar de que aquí en Chiapas se ha avanzado bastante con el programa de educación ambiental que es algún modelo un ícono nacional y que los niños están felices con esa materia entonces eso ya es uno de los derechos que aquí ya están plasmados que se puede decir que tenemos palomita así que bienvenidos a UNICEF y felicidades bueno antes que nada bienvenida Isabel en este recinto legislativo del honorable congreso del estado de Chiapas y todos los que nos acompañan en esta reunión tan importante gracias diputada presidenta de derechos de las niñas y niños del estado de Chiapas compañeras legisladores y legislador en particular nuestro presidente del honorable congreso del estado que siempre es abierto de todo tema que se tratará para el beneficio de todos y cada uno de los chiapanecos y las chiapanecas pues ya escuchamos con la Carla Gallo el jefe de protección de derechos UNICEF todo el tema que trae la ley general del país pues creo que es muy importante para nosotros como legislador para analizar porque Chiapas lo necesita todo el derecho de la niñez el niño y niñas de nuestro estado y adolescente pues en particular en nuestro estado de los municipios indígenas igual eso tenemos la prioridad el sentir también no olvidemos que hay muchos que tomar en cuenta también los municipios indígenas eso lo tenemos que caminar en conjunto lo que me corresponda aquí como parte de la mesa directiva en particular también de la fracción del PRI en el congreso del estado somos 16 legisladores lo tenemos que cabiliar invitamos a todos los grupos parlamentarios entonces aquí tenemos que analizar en profundo porque es tema tan importante que tenemos que aportar con nuestro gobernador Manuel Velasco que está muy preocupado en esa iniciativa entonces nosotros tenemos que caminar en conjunto invito a todos y cada uno de los legisladores que están aquí y los que no estén somos 41 legisladores que tenemos que aportar lo que nos corresponde aportar en esta legislatura pues eso para mí nos da gusto estar aquí con todos y cada uno de los que están aquí presente en este tan importante el tema que ustedes traen a nivel nacional que este para la ley general del país muchas gracias es para agradecerle a todos cada uno de ustedes agradecerle a las compañeras diputadas y diputados su valiosa participación su compromiso como lo han hecho en diversas ocasiones hace rato yo les comentaba allá que aparte del oficio legislativo pues ellos siempre ellas y ellos trabajan con mucho amor no trabajamos en realidad como fracciones parlamentarias sino como el poder legislativo siempre proponiendo las mejores leyes que ayuden al desarrollo de la familia por supuesto en este caso de las niñas y los niños y ustedes también le he comentado pero se los quiero volver a comentar tienen la llave ya tienen la llave que les da el señor gobernador que les da la señora Leticia y que hoy les da el congreso para que puedan entrar con toda esa libertad y aportar aportar mucho para Chiapas aportar mucho para la niñez para las niñas para los niños para los adolescentes les aseguro les aseguro y lo he comprobado en diversas ocasiones también la madurez el compromiso el profesionalismo de las diputadas y los diputados al realizar sus acciones con ese sentimiento y siempre apoyando en todo el gran proyecto que encabeza don Manuel Velasco Cuello en eso estamos inmersos en eso estamos comprometidos y nuevamente les agradezco Isabel y a su gran equipo de trabajo y estaremos muy atentos por supuesto a este tema y con toda seguridad lo aprobaremos de inmediato muchas gracias muchas gracias muy bienvenido para contestar para dar respuesta sí gracias bueno esta pregunta diputada es muy pertinente porque justamente la iniciativa preferente que presentó el presidente de la república fue elaborada en conjunto con el DIF nacional porque en México el sistema DIF en general es el sistema que coordina el sistema de asistencia social entonces ese es un sistema que se encarga de una parte de las medidas de protección especial cuando los derechos están siendo vulnerados lo que es nuevo y no se contrapone sino que se complementa de forma con un mutuo reforzamiento es el sistema de protección integral que más que medidas de protección especial como es lo que coordina a veces el DIF y también en conjunto con otras instituciones son las políticas universales de garantía de derechos cuando todavía no han sido violentadas ese sistema no existía entonces es uno mismo que tiene dos momentos uno de coordinación de políticas universales para la garantía de los derechos cuando no han sido violentados para que continúen y se mejoren y otro cuando entra en acción el Estado la asistencia social la salud a través de la procuraduría de protección cuando ya están siendo vulnerados es como las dos caras de la misma moneda entonces es muy pertinente la pregunta precisamente porque se trata de la complementariedad del sistema de protección especial bueno concluyendo con las participaciones y como último punto del orden del día esta presidencia procederá a dar las conclusiones y acuerdos de esta reunión de trabajo es muy importante para nosotros comentarles que el día de hoy en la mañana nos reunimos con el subconsejero jurídico del señor gobernador como enlace del poder ejecutivo y así también sostuvimos una reunión con la señora Leticia Cuello de Velasco presidenta del sistema DIF Chiapas y se ha refrendado el compromiso total del poder ejecutivo para poder trabajar de manera conjunta con una mesa técnica y se ha acordado que en esta mesa técnica esté la participación del poder legislativo del poder ejecutivo a través de la consejería jurídica y el área jurídica del DIF del poder judicial y también la procuraduría del estado entonces establecerá esta mesa de trabajo para que sea una ley acorde a las necesidades en el estado de Chiapas y totalmente armonizada a la ley general y no solamente es la ley sino también el paquete de reformas necesarios que se tengan que hacer como parte de la armonización de las leyes en el estado con la ley general de derechos de las niñas niños y adolescentes en el estado de Chiapas y abriríamos el espacio para que si los legisladores las legisladoras tienen aportaciones organizaciones de la sociedad civil académicos y demás cuerpos colegiados puedan hacer llegar también sus propuestas para que mediante esta mesa de trabajo se pueda llevar a cabo el análisis correspondiente y en su momento se le dé el trámite legislativo aquí en el congreso del estado yo quiero reconocer y agradecer la presencia de Isabel Crowley en realidad esta presencia el hecho de que hoy nos visite en el estado hace menos de un mes nos reunimos en el senado de la república y somos de los primeros estados que ella está visitando para fortalecer el trabajo que se viene haciendo con el compromiso de la ley general de los derechos de las niñas y niños y adolescentes entonces muchas gracias Isabel por consentir a Chiapas gracias porque es una gran aliada a Mónica Bucio Katia Loizaga Carla Gallo que son el equipo de UNICEF muchas gracias también por acompañarnos agradecer el acompañamiento y el compromiso de nuestro presidente de la mesa directiva el diputado Jorge Enrique Hernández Bielma porque pues él tiene la tarea más fuerte aquí verdad en la representación de la 65a legislatura y decirles que no es un trabajo solo de una comisión es un trabajo de toda la legislatura que bien lo decía el presidente es un compromiso de toda la legislatura y yo agradecer de manera muy especial a mis compañeros y compañeras diputados porque en todos los puntos de acuerdo que hemos promovido para sumarnos a días por la infancia para pronunciarnos a favor de una ley general hace más de un año pues hoy ya es una realidad así que pues muchas gracias a nuestros compañeros diputados y en especial a los que nos acompañan el día de hoy a la diputada Gloria Luna a la diputada Malena Torres que es integrante de esta comisión al diputado Domingo y al diputado Guillermo Toledo que son secretarios de la mesa directiva y a la diputada Alejandra Soriano también como parte de esta comisión y también comentar dentro de las conclusiones y reconocer el compromiso del gobernador del estado Manuel Velasco y también de la señora Leticia Cuello porque ya hay un comité estatal de seguimiento y vigilancia de los derechos de las niñas y los niños sin embargo pues al hablar de este sistema estatal pues tendremos que hacer todas las armonizaciones necesarias para que a través del poder ejecutivo se pueda dar una ejecución más pronta hacia la garantía de los derechos de las niñas y los niños entonces nuestro reconocimiento y por supuesto el compromiso esperemos nosotros que no lleguemos al plazo del 3 de junio la propuesta de esta mesa de trabajo es que a más tardar en el transcurso del mes de abril podamos estar presentando ya la nueva iniciativa de la ley de los derechos de las niñas los niños y los adolescentes para el estado de Chiapas muchísimas gracias muchas gracias bueno sí entonces agotados los asuntos agendados se agradece la distinguida participación de todos los aquí presentes en especial de Isabel Crowley representante de UNICEF en México así como de mis compañeras y compañeros diputados y declaramos formalmente clausurada esta reunión de trabajo muchísimas gracias